¿Qué es la Secretaría del Trabajo? La Secretaría del Trabajo lo vamos a hacer en el Libre 17 y bueno pues es parte de lo que estamos haciendo en la Dirección de Inspección y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo. Estamos invitando a más de 50 empresas y organismos gubernamentales para que expongan sus productos y servicios, para que oferten sus vacantes. Usted ahí va a encontrar que algunas farmacias, algunos restaurantes, algunas instituciones educativas van a estar promocionando, promoviendo sus vacantes. Va a usted poder encontrar algún trabajo.